Vemos en Viva la Mañana al gerente operativo de Express, ingeniero Hernán Ferrari, y a la ganadora del auto cero kilómetro, Dayana San Millán, y a su novio, Nicolás Russo. ¡Bienvenidos! ¿Cómo va? Bueno, hoy ya te lo llevas o te lo llevaste al auto, ¿eh? Contanos cómo estás, cómo te sentís, qué te pasa, no sé, con todo esto, desde que te enteraste del sartén adelante. Estoy contenta, ahora emocionada, nerviosa. Todo junto. Bueno, y me contabas a mí, fuera del aire, que está practicando, que tu novio te preste el auto, digamos, para practicar un poco... Bueno, pero es parte, ella va a tener que empezar a manejar su auto, claro. Sí, no, la verdad que aquí todas estas noches me lo está prestando el auto y estoy dando vueltito a practicar. Claro, bueno, ahora ya vas a poder practicar con el tuyo. Sí, ahora... Hay que agarrar la fiesta, la fiestita, viste que en el centro es menos... Sí, sí. Te vas con, qué sé yo, viste que cuando empezás a manejar te hacen ir por esos caminitos rectos que no aprendés nada. Hay que irse al centro y a la fiesta, así, de consejo. No, bueno, pero también antes de irse a la fiesta al centro, que practique un poco... Es verdad, es verdad. Ya está practicando. Sí. Ya está practicando. ¿Ya tenés carnet? No, todavía no tengo. Entonces, también, es importante, hasta acá de irme para poder empezar a disfrutarlo. Bueno, la verdad que para nosotros es una alegría, este, el día de hoy, después de seis meses de promoción, diez días ya que llevamos que tiene dueño el auto, poder entregarlo. Este, mucha gente que no creía. Sí, tal cual, exactamente. Se había reflejado cuando hacíamos las notas en la calle, me acuerdo ese día, ¿qué harías que te ganaras un auto y con todo eso venía? Sí, te estás cargando primero, claro, claro. Bueno, acá está, se está yendo el auto. Cumplimos, bueno, y agradecemos a Dayana por ser abonados después. Y al resto de los abonados, que, bueno, que sigan... A no perder la esperanza, porque tienen un montón de sorteos más. Que sigan con la cuota al día, porque se vienen, ya la semana que viene voy a venir, les voy a contar cuáles van a ser los próximos sorteos, y ojalá que muchos puedan tener la suerte que está teniendo hoy Dayana. Dayana, sos así de, digamos, viste que hay gente que tiene mucha suerte, o como una estrellita especial, ¿es la primera vez que te ganás algo así? Es la primera vez. Es la primera vez. Sí, es la primera vez. 21 años. 21. Recibida hace poquito. Sí. Trabajás de manera independiente, según nos contabas. Sí. Pusiste dos cupones. Todavía no hace un año que es abonada. Claro, ella también. Estás con Express desde agosto del año pasado. Sí, desde agosto del año pasado. Claro. Y los cuponcitos, ¿en qué mes los pusiste? Los puse en abril y en mayo. En abril y en mayo. Sí, dos cupones únicamente. Y cuando los pusiste, viste que cuando uno compra una rifa, y hay algún premio importante, o un bingo o algo, viste que, justo, casi, viste. Digo, decí, va, 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 no solo lo que sea para mí. Que bajó un poco eso. En realidad no lo imprimí el cupón. O sea, quedó en mi correo, pero no lo imprimí. Sí, el tema del... Pero cuando lo mandaste, dijiste, este es para mí, este auto es para mí. ¿Lo deseaste mucho? La noche anterior del sorteo, estábamos hablando los dos, que yo me quería comprar una... Ah. Y él se hacía la burla. Mirá vos, Nicolás, acercate al micrófono. No, de todo, le decías que no, que no, que no saca nada. Igual, me sorprendió a la final. Bueno, pero no te tenías mucha fe, porque cuando te llamamos estabas durmiendo. Sí, es que no me acordé del sorteo. Claro. No, no me acordé. Y es bónico que la acompañás a ella, que viven juntos, y qué te pasó con esto. Y la verdad, muy sorprendido con todo esto, pero bueno, es una buena noticia para los dos. Claro, ahora a disfrutar. A disfrutarlo, sí. Y lo vas a dejar así ploteadito. Está lindo, te digo, me gusta el moño. Yo el moño no le sacaría, te digo, la verdad. Y un par de días tendría que segurar así como para... Exacto, exacto. Para que crea la gente. Para que vea la gente y para que te traiga suerte. Sí. Así es. El moño ese tiene que traer suerte, así que por ahí te ayuda a que te ganes más cosas. Deyana, bueno, que es que sí el principio de un montón de cosas lindas que te pasan siempre de acá en adelante. A los dos, son muy jóvenes, tienen un montón de cosas de acá en todo lo que se viene. Tener la suerte con dos cupones de ganarte un cero kilómetro, la verdad, es algo buenísimo. Así que eso, de alguna manera, ya te genera un montón de cosas de acá en adelante. Exactamente. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Que lo disfruten, que lo aprovechen a pleno. Saque el carné, que es muy importante, si no, no se puede manejar. Sí. Y después a practicar. A practicar, exactamente. Y después a animarse a viajar a tu lugar, ¿no? Oso de Salvador Maza, bueno. Ya está. Vamos a tomar colectivo, vamos a tomar colectivo andando en el auto. Sí, sí, el fin de semana, si Dios quiere, nos vamos a mostrarlo. Ajá, qué bueno. A mostrarlo, bueno. Y contarle a mucha gente, a todos los que puedas, que es el auto que te ganaste en Carle Express. Claro. Sí, sí. Sí, sí, a todos los que les conté les decían, nos ganamos un auto de ¿dónde? De Carle Express. Ay, ¿en serio? Todos nos van a ir. Claro, claro. Bueno, es que es difícil que hay en realidad. Sí, sí, lo recibieron las chicas durante los seis meses de promoción. Hoy prácticamente nadie regala un auto. Nosotros hicimos ese esfuerzo, queríamos premiar a los abonados. Y bueno, como dije hace un ratito, estamos súper contentos de poder entregarlo hoy. Y sobre todo que la persona que se lo ha ganado es una persona que no tenga auto y lo puede disfrutar más aún todavía. Totalmente, totalmente. Felicitaciones. Bueno, vamos al momento clave. Bueno, vamos a hacer la entrega y que lo pruebe, ¿les parece? Está bien. Bueno, anda Nico, si querés con... Bueno. Vos quédate acá con nosotros. Vos quédate acá con la entrega de tu llave. Muchísimas felicidades. Bueno, que lo disfrutes. Próbalo. A ver, nada, Iana, en el momento más clave. Empieza a rugir los motores, eh. A ver, a ver, a ver. Es el momento clave. Está nerviosa. Está nerviosa. Se hace dueña de sus cero kilómetros. Está nerviosa. Es nerviosa. Y aparte está en la tele. Es normal, es normal. ¿Lo viste? ¿Ya? Ahí va. Vamos, el arranque, Diana. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Felicidades! La enamorada de cero kilómetro. Hoy se va a su casa con su auto. Funciona. Bueno, espectacular. Anda, así que estás lista para irte. Exactamente. Muchísimas gracias por venir. Ahí la vemos a Diana y a Hernán acompañándola. Bueno, nos subimos todos en este auto. Ella es la de la dueña. Tienes que dar una vuelta, Diana, eh. Sí, nos dieron una vueltita. Saludá a la cama. Mirá que tenés en el otro lado. Ahí está. Saludá para ahí, para toda la gente que te está viendo. Diana Sanmillán se lleva este cero kilómetro. Saludamos también a nuestros amigos de Dicar. Bueno, y con esta imagen tan linda nos vamos al móvil. Gracias, felicitaciones, eh. Muchas gracias. Bueno, de acá nos vamos a España 111.